Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor Hoy en la cocina, con Virginia López, buenos días Hola, estoy preparando todo para empezar el día de hoy a cocinar unos crepes de mariscos Espero que esta receta les guste, la hagan y sobre todo que la vean, la revuelvan a ver En nuestra página web www.telerama.es, ahí está el paso a paso y lo que usted necesita para hacer esta y todas las preparaciones de este programa Ya saben, pueden también compartir, no sé, claro, sean de suerte, pueden compartir la información Y sobre todo, nos pueden escribir y enviar comentarios y sugerencias, les digo, la página web www.telerama.es Es su conexión entre usted y yo para que me escriba, para saber lo que ustedes piensan Y también nos pueden escribir en la dirección de correo electrónico, hoycocina.es Síganos también en Twitter y Facebook, que ahora es facilito conectarse con nosotros En Twitter la dirección para que nos siga es, hoycocina.es Y en Facebook la fanpage es hoy en la cocina Y bueno, vamos entonces a empezar, que tenemos bastante trabajo el día de hoy Quiero empezar haciendo la masa de las crepes Ustedes ya saben cómo se hace, lo hemos hecho algunas veces, pero nunca está de más Un pequeño recordariz Voy a tomar una sartén, ya la voy a calentar Y voy a empezar licuando, se puede hacer a mano tranquilamente Pero vamos a hacer más rápido Ahí, leche, harina, huevos Y necesitamos un elemento graso, que el día de hoy yo le voy a poner aceite vegetal Ustedes pueden ponerle un poco de crema de leche, mantequilla derretida, mejor si es clarificada Y con eso hacemos la masa Tengo entonces Uno Vamos, dos huevos Vamos entonces con la leche Ahí va Y un poquitín de harina Harina en muy poca cantidad para que no le queden gruesas las crepes O gruesas las crepes Ahí va Una para ti Una para mí Y otra para el Qué bien, que venga Ponemos sal Estas crepes, pues yo las voy a hacer de sal Pero si van a hacer las de dulce, le pueden poner azúcar Y un chorrito, muy poquito de vainilla, va a quedar muy bien Entonces, como les dije, vamos a agregar algo graso Para que sea mucho más fácil de trabajar o de manejar las crepes Entonces, tengo aquí aceite vegetal Este es un aceite de maíz Y listo Licuamos Vamos a ver cómo está la textura Me falta un poquito de harina Siempre tienen que ustedes ver Ustedes medir Más allá de la receta Que no hay la perfecta Siempre depende de alturas, calidades De los ingredientes Y muchos otros componentes Que hacen una receta perfecta Por eso es que usted Tiene que encontrar la suya Así que vamos a poner más harina Listo Otro truquito Que siempre vale la pena recordar Es que si ustedes quieren hacer crepes Pues mejor es dejar reposar la masa Es mucho mejor Le va a quedar más maleable Más íntegra la preparación Si ustedes dejan refrigerar Por lo menos unos 10 minutos Reposar y tamizar O cernir Dejamos que se vayan todos los pequeños grumitos Que pueden quedar en la mezcla Así es que dejamos reposar un segundito Mi sartén ya está precaliente Y voy entonces a continuar Con los mariscos Que tengo por acá Vamos Tengo un mix de mariscos De esos que vienen congelados Usted tiene fresquito Mucho mejor Siempre las cosas frescas Tienen un sabor mucho más agradable Y bueno En este mix de mariscos Encuentro pulpo Encuentro Que rico calamar Y encuentro almejas También pedacitos de pescado Y aparte Pues yo tengo un poco de camarón Así es que vamos a quedar Deliciosamente perfectos Vamos a poner pimiento verde Pimiento rojo Y cebolla Esto vamos a hacerlo Mucho más rápido En un robot O en un procesador de alimentos Así es que Espérense un ratito Tengo que sumergirme Aquí a mis profundidades O vamos a corte comercial Ah, ¿qué le parece? Eso reposa Veo mi robot Y regresamos para hacer los crepes Crepes de mariscos Ingredientes 10 discos de masa de crepe Una funda de mix de mariscos Media cucharadita de orégano seco Media cucharadita de estragón seco Dos dientes de ajo Dos tazas de salsa bechamel Dos cucharadas de pasta de tomate Una cucharada de azúcar Media taza de queso cruyer Medio pimiento rojo Media cebolla blanca Medio pimiento verde Dos tazas de vino blanco Un atado de cebolla de verdeo Seguimos esperando que repose la masa de las crepes Así es que Ahí, eso es lo que vamos a hacer al último Voy a continuar Mire, aquí está la masa ya Para que repose Y luego vamos obviamente a poner En una sartén bien caliente No así muchísimo Porque también se le va a quemar Y es muy delicada la masa Pero tiene que estar caliente Con un poquito de mantequilla Y siempre con una toallita Una servilleta Los vamos a pasar así Para que no se quede muy, muy grasoso el sartén Ahora sí Calentamos por acá Un poquitín de aceite Con mantequilla para que se caliente Ahí va Qué lindo que es Juan Luis Guerra, ¿no? Cómo canta, ¿no? Yo facilito con él Vamos entonces a poner Me encanta cómo canta Soy medio Medio bien enamorada de ese hombre Sé que el concierto estuvo buenísimo en Quito Me lo perdí Pero ya llegará la oportunidad No, no me fui No soy tan buena fan, creo yo Ahí va Me encanta Pero los compromisos Pues ahí Pesan Vamos entonces a poner Pimiento Cebolla Por limpiar la casa Oiga Querido Era de haber contratado al mejor ¿No es cierto? Y no quedarme limpiando la casa El fin de semana Y no me fui a verle A mi querido Juan Luis Guerra No importa Ahí tenemos una Una conexión con él La próxima vez Dejo al mejor Limpiando mi casa Y yo me voy Para el concierto A divertirme Porque el mejor Hace esa limpieza Espectacular Ustedes Vieron cómo deja todo Muchas veces tenemos Alfombra De un mueble Algo que nos dieron En que ya no está En tan buen estado Pues no hay que votarlo Por favor Hay que reutilizar Reciclar Solamente Hay una buena mano De mantenimiento Y eso hace El mejor Contáctelos A través de la web www.elmejor.com.es Haga una cotización Y va a ver Que los precios Son mucho más económicos De lo que se imagina Además que están En las tres Principales ciudades Desde el país Quito, Guayaquil y Cuenca Dando un servicio Increíble Bueno Ponemos ajo Cebolla Pimiento verde Pimiento rojo Y seguimos Ahí Con la procesada A ver Estos mini robots De cocina Son básicos Por favor Si es que todavía No lo tienen Ayudan un montón En la practicidad Del día a día A veces Yo sé que Nada como Lo que hace El cuchillo Pero si no tiene Mucho tiempo Uy Hay un pedacito Que no se ha morido Todavía Si no tiene Mucho tiempo Cómprese uno De estos Le facilita Un montón La vida Vamos a ver Ya cuando algo No quiere procesarse Yo digo Bueno Es que este pedacito Tiene que ser Para otra cosa Podemos decorar Con un pedacito Que se quedó ahí Entonces ponemos Este Mix De Pimiento Cebolla Y ajo Si ven Está picado Chiquitito Chiquitito Chiquitín Chiquitín Me voy para el lado Eso es Bueno Ponemos entonces Esto aquí Un buen refrito Y ustedes se preguntarán ¿Por qué es que yo tengo Una olla con agua? Porque voy a blanquear Unas Unas partes verdes De cebollín Para así con esto Poder armar Unas bolsas De mendigo Que no es más Que una crepe Una tortilla Cualquier cuestión plana Donde podemos rellenar Y a la vez Amarramos Y atamos De esta manera Esto se hace Súper maleable Y nos queda Como una cinta Así es que Voy a blanquearlos En agua caliente Por unos minutos Y listo Ahí dejamos Continuamos entonces Con este mix De mariscos Para lo cual Yo voy a poner Un poco de pasta De tomate Ahora La pasta de tomate Es siempre preferible Echarla al principio Para que se cocine Y no le dé Mucha acidez Al plato Así es que Va por acá Tengo también Orégano Que voy a poner Un poquito Antes Y un poquito Después Ahí está Pasta de tomate Orégano Y ahora Como siempre Un poco de azúcar La pasta de tomate Siempre tiene Bastante acidez Por eso Se pone al principio Y se la contrasta Con azúcar Ahí va Huele bien Huele bien Entonces Una vez Que todo esto Este mezcladito Que ustedes vean Que ya Huele a refrito Vamos a poner El mix De mariscos Que tengo por acá A ver Muy bien Mira estos Deliciosos Pedacitos De pulpo Que lujo Eso es Todo Amigos Y amigas Creo que Con eso Vamos bien Retiraré Esto Que no estoy Utilizando Por acá Y continuamos Listo Miren Estos Deliciosos Mariscos Que bueno Que es el mar Uy Ya Está bueno Está bueno Yo estoy segura Que mi querido Burrito Está que los olores Pero así le La que siempre Suben Entonces debe estar Poner una tina Por acá Para Si o que ñaño Bueno Ahora Yo tengo por acá Un poco De camarones Que ya están Brevemente Salteados Es que Los voy a agregar Eso es Es super fácil Es una receta Ideal No solo para servirla Como entrada De un plato fuerte Sino también Si van sus amigas A visitar En casa Bueno Que puedo darles Que les impresione Hagan un rico Crepe Mariscos Créame que con eso Quedarán Pero así En la memoria De sus comensales Ahora lo que voy a hacer Es poner Un poco de vino blanco Para que la cocción De los mariscos Tenga el aroma A vino Y así se va a reducir Se evaporará el alcohol Y nos quedará Una salsa espectacular Obviamente No podemos olvidarnos De la sal Y la pimienta Y ya venimos Vamos al corte comercial Yo ya con la vía De la bachata ¿Qué pasó? Bueno En el corte comercial Lo que hice Fue hacer Una crepe Mire esto Ah No tiene que cambiar Mucho de color ¿Sí? Mire como queda Súper maleable Ustedes pueden armar Lo que quieran Y estamos Voy a hacer Algunas más A ver ahí Fueguito Medio Sartén caliente Voy a retirar esto Un momento Ahí está Ponemos un chorrito Y siempre Esparcimos muy bien De esta manera Para que no le quede Grueso ¿Sí? ¿Sí? Dejamos que cubra Absolutamente Todo El sartén La sartén Ahí va Ahí va Con el calor Va a empezar A pegarse Nos falta Un poquito más Espéreme ahí Prefiero poner De a poco Y no después Que me quede Muy grueso Ahí está Muy bien Listo Dejamos que se cocine Ahí Si ustedes pueden ver Es una capa Súper delgadita Nos queda muy bien Ahora Déjenme ver Me voy por acá Ustedes Pilas Con la crepe Voy a ver otra Cacerola En donde voy a hacer La salsa bechamel Ustedes ya saben Lo que es la salsa bechamel La salsa blanca Facilísima Tomaré entonces Los pedacitos Mire usted De cebolla De verdeo Están maleables Ustedes Si se fijan Se vuelven Resistentes Aquí estoy Eso Se vuelven Resistentes Y muy fáciles De manejar Entonces con esto Haremos la bolsita De mendigo Ahí va Mire esto De los crepes Ustedes ven Donde va faltando Un poquito Y ahí es en donde Le van a echar Con muchísimo cuidado Para que no le quede Grueso Ahí está Listo Siempre hay unos espacios Que no quieren cubrirse Vamos a darle Todo el calor Ahí Para que eso suceda Tendré que hacer Aquí unas piruetas Por el otro lado Bueno Continuamos entonces Con la salsa bechamel La cual va a tener El ingrediente extra Que es El queso gruyere Entonces Ponemos Los siguientes ingredientes Haremos partes iguales De mantequilla Entonces vamos Con la mantequilla Por ahí Listo Si puse una cucharada De mantequilla Pues tengo que poner Una cucharada De harina Obvio Claro Ahí está Dejamos que se derrita Muy bien A fuego bajito Para que no se le queme Y continuamos Entonces Con una cucharada De harina Así de generosa Como pusimos La mantequilla Eso es todo No tiene que quedar Muy pesado Y vamos a dejar Un minuto Un minuto y medio Hasta que Tome algo de color Ahí va Ahí va Ahora Con mi globo Pues iré Añadiendo La leche De a poquito Siempre batiendo Constantemente Para que no se le haga Grumos Quiere hacerlo Más elegante Ponga la leche Evaporada En vez de la leche Y le va a quedar Delicioso Perfecto Un poquito más Y con eso Estamos bien Hay que condimentar Siempre Con un poco De nuez moscada Pimienta Pimienta Y sal Le voy a poner Muy poquita sal Porque Aquí el toque Es como les dije Anteriormente Agregar El queso gruyere Para que Tenga ese sabor Espectacular Y único De una original Crepe francesa Entonces Esto por acá Queridos Y queridas ¿Dónde está El rallador? Ya lo encontré Es que tengo aquí Unas manos mágicas Que me ayudan ¿Sí o no? Cortamos Ahí voy A armarme Un poco más De estabilidad Y ahora sí A rallar El queso gruyere Estamos ya prácticamente Con el platillo Terminado Rallaré El queso Agrego Este queso gruyere A mi salsa Bechamel Y regresamos Para que vean Cómo montamos Esta deliciosa Crepe de mariscos Crepe de mariscos Ingredientes 10 discos 10 discos de masa De masa de crepe 1 funda de mix De mariscos 1 cucharadita De orégano seco 1 cucharadita De estragón seco 2 dientes De ajo 2 tazas De salsa Bechamel 2 cucharadas De pasta De tomate 1 cucharada De azúcar 1 taza De queso gruyere 1 pimiento rojo 1 cebolla blanca Medio pimiento verde 2 tazas De vino blanco Un atado De cebolla De verdeo Me hubiera encantado Conseguir el cebollín Que es mucho más grueso Pero en vista de Pues sabe lo que vamos a hacer Compañero Mejor nada ¿Cuántos minutos tengo? ¡Dos! ¡Wow! Como que ha estado Bien divertido Y no hemos sentido Mucho el tiempo Voy a hacer Un atadito más Pues hay que remendar Por algo se llama Saquito de mendigo Si conseguimos El cebollín Que es Pequeñito Pues vamos a tener que Que hacer estos Remiendos ¡Nada nos corte! ¡Ya está! ¡Grande! Bueno Lo que ustedes ven aquí Pues es la salsa Bechamel Que ya tiene El queso gruyere Lo que yo hago ahora Es mezclar ¡Uy! ¡Qué bien! Vamos a mezclar Un poquito nada más ¿Sí? Para que ustedes puedan ver El resto ya Me quedo yo con trabajo Y junto con la bechamel Que estaba acá ¿Sí pueden ver? Ahí Dejamos Esta es la salsa De la crepe Que es lo que ya tengo aquí yo Un poquito más frío Para hacerlo más rápido Entonces Ponemos Unos cuantos camarones Un pedacito de pulpo Almejas Y sobre todo Esta riquísima salsa Cerramos de esta manera Cerramos de esta manera Pues en casa Pues en casa yo sé que dirán Que rico Vamos a poner un poquito De la salsa A manera de espejo Para que Gente que come Pues diga Ay Este es un Tiene que ser Un crepe De mariscos Ahí va Muy bien Entonces Entre estos tres Señores camarones Ponemos Nuestra deliciosa crepe Y listo Buen apetite Bueno Buen provecho Disfruten de este día Maravilloso Recuerden que mañana No sabemos Si es que estamos Échale mucho cariño A lo que hace Y nos vemos El día de mañana Cuídense Bendigan Su día Y a los suyos Como yo Muchas gracias Chao Seguro que han aprendido Con Virginia A preparar Este delicioso plato Los esperamos El día de mañana A las 9 horas 30 En Hoy en la cocina